Fueron más de 30 días de angustia y desesperación. Finalmente, el cuerpo de Daniel Seifert Humala fue hallado en la morgue central de Lima. Pero lo que causa extrañeza es que no haya sido buscado en este lugar. 24 horas conversó con el general en retiro, Marco Miyashiro, para que nos detalle cuál es el procedimiento policial cuando una persona desaparece. Cuando alguien desaparece en la familia, lo normal es que se comunique de inmediato a la comisaría del lugar donde reside. Luego se busca en los diferentes centros hospitalarios, centros médicos, clínicas, incluso la morgue. Nadie quiere que alguien muera, pero es uno de los procedimientos normales que se hace. Según Miyashiro, si algún ciudadano extranjero es reportado como desaparecido en nuestro país, existen mecanismos que deben activarse para dar con su paradero lo antes posible. Tenemos una data, también con la actual superintendencia de inmigraciones, donde debieron haber recogido sus impresiones digitales para acotejarlas, tanto en los centros hospitalarios como en la misma morgue. Por otro lado, aseguró que deben investigarse a todos los actores que intervinieron durante los últimos momentos de vida del sobrino del presidente. Esta persona ha estado con vida y con vida ha sido llevada a un hospital. Cuando ha llegado se ha percatado que ha estado politraumatizado y ahí debe haber un informe clínico, una historia clínica de las atenciones que ha recibido. Para el general, lo más importante ahora es conocer la versión de los paramédicos que atendieron a Seyfert Humala, ya que podría revelar qué fue lo que realmente le sucedió al sobrino del presidente. Acá participa una ambulancia privada del laboratorio suizo. Entonces habría que preguntarle a los paramédicos que trasladaron a este herido cuáles fueron sus palabras, la explicación del hecho que había ocurrido.